Siguiente pregunta para formular a tener la palabra don Josep Antón y Durán Illeida. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuándo piensa el gobierno retirar las tropas españolas de Afganistán? Muchas gracias, señor Durán. Señor presidente del gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Durán, como sabe, la cumbre de la OTAN celebrada hace unos días en Lisboa ha ratificado un programa de trabajo para el traspaso paulatino de responsabilidades de las fuerzas de ISAB a las autoridades afganas con un calendario orientativo que va desde 2011 a 2014. Durante ese proceso se va a producir ese traspaso de responsabilidades. Igualmente, la declaración de Lisboa establece que ese traspaso estará condicionado a la recuperación del control del territorio afgano por parte de sus autoridades y que la retirada de tropas se producirá de modo coordinado entre todos los países participantes. La valoración de cómo evolucione la situación militar, de acuerdo con la información facilitada por la ISAB, junto a los resultados obtenidos en el apoyo civil, es decir, en la estrategia política, es la que permitirá establecer la futura retirada de las tropas. Condiciones, pues, uno, traspaso de autoridad, calendario 2011-2014. Dos, situación de la autoridad civil y de la estrategia política. Eso es lo que nos determinará dentro de ese periodo lo que supone la posibilidad de retirar de las tropas, con la singularidad de que, como sabe, también la cumbre de la OTAN ha establecido un acuerdo a largo plazo de la OTAN con Afganistán para contribuir a la seguridad en aquel país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Durán. Muchas gracias, señor presidente. Usted sabe que este grupo parlamentario acostumbra a utilizar este turno para hacer más bien preguntas sobre la situación económica y, evidentemente, hoy podría ser una de las que lo hubiese formulado. En todas razones, para lanzar, como hemos hecho en plena campaña electoral, un mensaje de tranquilidad para que nadie compare nuestra economía con otras economías en protección de nuestros propios intereses. No obstante, a raíz de algunas declaraciones en torno a la salida de tropas españolas de Afganistán, me ha parecido oportuno, nos ha parecido oportuno hacerle esta pregunta. En un debate el 17 de septiembre en esta Cámara sobre Afganistán, yo llegué a la conclusión, y así lo puse de relieve, que nosotros, la comunidad occidental, no habíamos conseguido los objetivos y que era una guerra que estaba perdida y que, sin duda, solicitaba la retirada de las tropas, aunque eso debía hacerse de manera convenida entre todos, buscar un consenso en el Senado de la Unión Europea, trasladar este consenso a Estados Unidos y enmarcarlo en el contexto de la Alianza Atlántica. Usted, el día 7 de noviembre en Afganistán, dijo, estaremos en Afganistán el tiempo que sea necesario. En Lisboa, ya, la ministra de Defensa dijo que España empezará, espera comenzar a dejar la misión de paz en Afganistán el 2012 y después es el secretario general de la OTAN quien tiene que decir públicamente, retirarse en el 2012, llegamos juntos y nos iremos juntos. Creo que es muy importante, señor presidente, que en esta materia, en cualquier otra materia que tenga una proyección internacional, en el Gobierno haya una sola voz y no haya, durante cuatro días, noticias distintas. La ministra de Defensa diciendo que nos vamos a salir y, por supuesto, repitiendo con sus declaraciones la experiencia de Kosovo, donde salimos unilateralmente y con las repercusiones internacionales que eso tuvo y después usted rectifica la ministra de Defensa y, finalmente, en la cumbre de la OTAN se dice cosa distinta de la que ha dicho la ministra de Defensa y de la que, de hecho, ha dicho usted. Le pido, señor presidente, seriedad en todo aquello que hace referencia a nuestra proyección internacional. No está aquí la ministra de Defensa, se la pido ella particularmente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Durán. Señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Durán, usted suele ser un buen intérprete de la realidad y de las declaraciones, pero en este caso debo decirle que no ha hecho una interpretación adecuada. Lo que ha dicho la ministra de Defensa, el secretario general de la OTAN y el presidente del Gobierno de España son la misma posición, es la misma decisión que ha tomado la OTAN. A partir del 2011 se va a producir el traspaso de la autoridad. En una de las provincias donde España tiene el control de la situación es previsible que ese traspaso empiece en 2011. Si ese traspaso funciona y va bien, es posible que en 2012 podamos replegar tropas. Todas, no. ¿Seguro? No, porque es en función de las circunstancias. Eso es lo que está establecido y decidido. ¿Cómo se hará la retirada? Por supuesto, con la coordinación de ISAB, con la coordinación de la OTAN y de todos los ejércitos que estamos allí. Parece bastante fácil de entender e incluso de interpretar, siempre que se aproxime uno con prudencia. Muchas gracias.